Se enamoró de mis baladas suborbiales Igual que se enamoran las míopes abogadas defensoras de abyectos criminales Lejos de mí colgarme a gravios y medallas, resabios y bypases Ella tenía marido, morbo, clase, yo un corazón canalla Hubo de todo risas, duelos y querellas, cariencias disparates Hasta la luna en los escaparates me engañaba con ella Pero antes del después, de los despueses, haciendo heces Aprendí a maldecir el deber y a sentir sin saber lo que nadie sabía Si pequeño nunca me arrepentí, guardo maravedí de carmín todavía Agonía, garrafón, noche indigesta A veces amanecía por detrás del botellón y de la siesta Confieso que merecían tus besos una canción mejor que esta Fue más urgente el aguardiente del mañana que el pan caliente de hoy Cuando el contestador dijo no estoy, bajamos la persiana Bendito infierno, la pasión según el gabo oxida y envejece Cobra vida en invierno y amanece con cuernos y sin rabo Ningún traidor le fue con furcios al marido Profanando lo nuestro, el trabajo más sucio y más siniestro Fue cosa del olvido Peor es que después de los despueses Haciendo heces, maquillé mi afición a llorar Solo en el muladar, apilando despojos Ni siquiera recuerdo el dolor que borró un ascensor Del color de sus ojos Ducha fría, resacón y fin de fiesta A veces amanecía por detrás del malecón y las orquestas Confieso que merecían tus besos una canción mejor que esta Agonía, garrafón, noche indigesta Se enamoró Se enamoró Se enamoró y me enamoré yo Se enamoró, se enamoró y me enamoré yo, se enamoró